Hola chicas, espero que todas estén super super bien, estoy super emocionada de poder estar aquí de regreso con otro videito Hoy les voy a hacer compras, estoy pensando hacer este video como que en dos partes O juntar los clips y unírselos todos en un solo video Así que voy a comenzar, voy a sacar esto por aquí Y les voy a enseñar lo que conseguí en TJ Maxx, estoy loca ya por usarla Quería hacer este video yo creo que por usar estas botas especialmente Compré estas botas en TJ Maxx a un precio bastante razonable Son estas que están por aquí y me encantan Y estas botas son de la marca Grandpage Y esta marca precisamente tengo varios zapatos de ellos y casi siempre me gustan, me quedan cómodos Y la verdad es que me está gustando mucho la marca, especialmente yo la conocí en 6pn.com Que ya les he mencionado anteriormente que me gusta comprar zapatos en esa página Pues las conseguí en TJ Maxx Y me costaron 24 dólares Verdad que está buen precio, 24 dólares y son super cómodas También conseguí ese mismo día estas medias Y son dos pares por un precio de 5,99 Me encantó por el hecho de que obviamente en esta temporada de invierno las medias son super esencial Y me gustó porque tienen este detalle aquí Las cremas, porque estas no, estas son completamente color entero Estos tienen el detalle aquí, que ven Y se ven bien bonitas ponerlas dentro así de como Te las pones Y cuando te las pones que se vea el detalle de la media aquí afuerita Se ven espectaculares Se las he visto a muchas muchachas que se ponen así como que la media sobresale de la bota Y se ve bien bonita pero debe de tener como que un detalle para que pues se vea distinto Y me encantó Así que eso es lo que estoy pensando Usar la bota con esta media que se vea este pedazo Y se ve super super bien Una de las cosas que no puede faltar para esta temporada de otoño-invierno o temporada fría Son estas pantuflas o medias o slip over o como le llamen Pero esto tiene que estar en mis cosas necesarias para esta temporada El piso se pone super frío Todo está frío Y uno quiere estar como cozy y calientito dentro de la casa Así que siempre estoy con botitas o con medias o este tipo de pantuflas así Y entonces me encantaron porque son tan cute Son como, no sé si unos conejitos o unos ratoncitos No sé lo que es, es un animalito Tiene dos pompones aquí como las orejitas Y se ven tan adorables Son de la línea Laura Ashley Y costaron 5.99 nada más Son memory foam Son tan cómodas De la misma marca de las medias Liguel, creo que se dice Compré estos leggings Porque son bastante gruesos Son calientitos Y cubren hasta el pie Completamente Y eso es muy bueno para personas como yo Que vivimos en áreas frías Muchas veces nos ponemos leggings Y es difícil ponerse Tacones en esta temporada Por el frío Nadie quiere estar en tacones Pero con este tipo de medias Que te cubre el pie completo Puedes usar de esos tacones Que son cerraditos en la parte de la frente Y se ve bonito Con tu vestido Y a la misma vez todavía estás calientita También conseguí esta camisa A mí me gustan las ropas Que sean básicas Mayormente No todo el tiempo Si tengo Ropa con estampados Flores y todo eso Pero Me gustan mucho las ropas básicas De colores enteros Y me encantan las túnicas Camisas anchas Que sean largas Que cubran las pompis Y eso me encantan Las túnicas Trajes túnicas Camisas túnicas Me fascinan Y Conseguí esta camisa Pero esta camisa Me encanta Porque es una camisa Entera Con color negra Y en la parte del frente Es V Tienen las manguitas Largas Y me gusta Para esta temporada Es bastante finita No es tan caliente Costó solamente 7.99 Y me gusta Que en la parte del frente Es Es corta Pero en la parte de atrás Pues queda larguita Estas camisas Solitas Con un collar Largo Quedan Bellas O con una bufanda Ahora en este tiempo Quedan preciosísimas Y visten súper bien Un cardigan Que lo acompañe Y haga la pieza Más interesante Un cardigan así Con textura Sobre una pieza Que sea Básica Se ve súper lindo Compré estos dos Que ven por aquí Son washi tapes Y originalmente Y originalmente Cuestan 10 dólares En michaels.com O michaels en la tienda Y los Tenían en especial En 2.99 Así que los compré Porque son de navidad Y saben que a mí me encanta Decorar mi agenda Con Motivo Y me encanta Y me encanta mucho Así que aquí también Compré unos stickers Navideños Que me encantaron Son de la marca Recollection Y tenían un costo De 4.99 Inicial Pero también estaban En 2 dólares De descuento Así que aproveché Y cogí estos dos Para decorar El mes de diciembre Voy a seguir Con la ropa Y este suéter Me encantó Porque es tan peculiar Tiene Es un suéter Normal Tú lo ves ahí Básico Normal Me encanta Primeramente El color Porque es un color Que no es ni rojo Ni naranja Es un color Preciosísimo Para esta temporada De otoño Pero los brazos Cuando tú te lo pones Se ve descubierto Parte de tu piel En el brazo Y se ve espectacular Puesto se ve Mucho mejor Que así Enseñándose Así que se los voy a estar Mostrando puesto Y me encantó Muchísimo Este yo lo conseguí En TJ Maxx Casi todo es de TJ Maxx Porque ahí es donde Me gusta comprar 14.99 Y está Súper Súper bonito Una de las cosas Que a mí me encanta Estar aquí en mi casa Es cómoda Pero con ropa bonita Que yo me sienta bien Así que conseguí Esta pijama Tan bonita Con ese Coffee Ahí Por dentro También tiene Los detalles De café Y de cosas así Calientitas Para esta temporada Y esto Con unas botitas De casa O con unas medias Altas Hasta los muslos Arriba de las rodillas Queda súper bonito Y te sientes Y te sientes así Calientita Y cómoda En tu casa Por 7.99 En TJ Maxx Así que aprovechen Y normalmente Esta Vale 28 En su Precio Normal Conseguí este trajecito Por 12.99 En TJ Maxx Ay ojalá Y TJ Maxx Me mandara ropa de gratis De tanta promoción Que le hago Ok Le mandé Compré esto Este trajecito En esta tela Velvets Que se está usando Muchísimo ahora mismo Es un trajecito Tipo túnica En forma de A Y me encanta No soy amante De este tipo de tela De verdad que Yo veo esta tela En las tiendas Y es que no me gusta A mí Para mí No me gusta nada Pero en este trajecito Vi una foto En Instagram Que de ahí fue que me inspiré Y cuando lo vi Dije Ay lo voy a comprar A ver si se ve bien Con la combinación Que tengo en mente Si se ve bien Me lo quedo Si no Lo regreso Porque Estoy pensando Ponerlo como Con un jacket De cuero negro Y tacones negro O tacones de este color Que tengo ahí unos No sé cómo se vaya a ver Lo tengo que visualizar puesto Todavía no me lo he puesto Así que Otra de las pijamas Que compré Es camisa y pantalón Esta temporada Son muy esenciales Las pijamas Calientes E incómodas Es un pantalón Normal Pero hace juego Con esta camisita Que está aquí Tiene bolsillitos Aquí Está súper chévere 24 dólares Me costó Y tiene el cuello Que queda así como Como estilo bufanda Y me encantó Por eso Así que aquí está Loca por utilizarla Porque esto queda Súper cómodo Tanto para dormir O para estar todo el día En la casa Y esta inicialmente Cuesta 68 dólares Es de la línea Nicole Miller 68 dólares Yo no pago Por una pijama Pero 24 dólares Está pasable Otra de las pijamas Que compré Esta sí que es Bien calientita Gordita Mullidita Es esta Es una batita Como pueden ver aquí Tiene bolsillos En la parte de al frente Y tiene en el bolsillo Es la carita de un búho Y me encanta Porque se ve súper adorable Se ve súper cute Y girly Y tiene también El gorrito Para estar Como que No sé Cozy La palabra del momento Cozy Así que esta Me encantó Esta también De TJ Maxx Ay mis amores Ahí me paso Es que me encanta Comprar bonito Bueno y barato 48 dólares Su precio inicial Y la compré Por 19.99 Uno de los trajecitos Que compré En Target Es este Me encanta El color Para esta temporada Está perfecto Para todo el año también Y me costó 24.99 Es hermoso Con un legging Se ve espectacular Es cortito No es largo Por eso me gusta Utilizarlos con leggings Y se ven Preciosísimo Con unos tacones Altos Queda Bello Esto es de Target Por fin algo Que no sea de TJ Maxx Conseguí esta túnica Que es De TJ Maxx En 7.99 Color gris Y como con detalles En negro Es esta Que está por aquí Y me encanta Porque queda Larguita Tipo trajecito Corto Pero con los leggings O maones Jeans Bien apretaditos Se ve bonito Y tiene esta parte Y tiene esta parte aquí Que es abierta Eso me encantó Una camisa básica negra Estas no pueden faltar En mi closet Y como que se tienden A dañar bastante Rápido Estas son de Philosophy Y costó 10 dólares De un precio inicial En la tienda De 48 dólares Esta camisita Pero tiene una textura Tan suavecita Y me encanta Mucho para los joggers Para poner un jacket Sobre encima Y un collarito bonito Y se ve bonita Con un jeans O Hay muchas maneras De combinar Este tipo de camisas Básicas Esto no puede Faltar en mi closet Fue este cardigan Súper súper largo Me gusta que es abierto Aquí Y tiene un gorrito Y se ve súper casual Pero también lo puedes hacer Que vista bastante Tiene mangas largas Y me encanta Que la tela Es suavecita Y sobre encima De una camisa Súper básica Que no dice nada Esto le da Un toque especial Esto me salió En 9.99 En TJ Maxx Compré esta túnica En Ebay Por Alrededor de 7 dólares Súper económica Bien bonita Es tipo Traje Con leggings O con botas altas Se ve Preciosa Y es Como que Asimétrica En la parte de abajo Con una bufanda Esto queda Espectacular Me encantó bastante Y el color Pues algo diferente En mi outfit Porque ya parezco Un retrato Siempre estoy vestiada Negra Y de negro Y de negro Y de negro Otro de los trajecitos Que conseguí en TJ Maxx Y esto lo encontré 12.99 Es este trajecito Aquí que ven En forma de A también Es como Tela Sweater Y Tiene el cuello De tortuga Pero que Como que Se dobla aquí Y se ve bonito No se ve así tan Se ve súper bien Por 12.99 Esta pieza Está súper bien Es bastante pesadita Y se siente De muy buena calidad Esto fue en TJ Maxx Mis amores Compré este Facial Wash Un cleanser Para el rostro De The Body Shop De la línea T3 Que ellos tienen Este ha sido Mi favorito Por varios meses Se me estaba acabando El mío En multa Este vale 18 dólares Y lo encontré En TJ Maxx Por 9.99 La botella grande Así que aprovecha Y lo compré Esto todavía está En abundancia En todos los TJ Maxx Así que Si te gusta esta línea Pues aprovecha Que está en TJ Maxx Ese precio Porque está súper Súper bien Vamos a seguir Con las compras Porque esta es la segunda parte Que les dije Que les iba a grabar Y les iba a unir Con este video Ese reculo Pues aquí estamos No son muchas Pero sí que algunas Y No son todas De un mismo día Exactamente Sino que Compras acumuladas Así que Vamos allá La primera cosa Que les quiero mostrar Son estas botitas Me encanta estar Dentro de la casa Lo más calientita posible Pero a la misma vez Cómoda Y estas botitas Me gustan Porque a veces Si quiero salir afuera Un momentito A recoger las cartas Un paquete O simplemente Echarle agua A las plantas O lo que sea Pues tienen suela Tienen esta parte Aquí dura Entonces puedes salir Afuera normal Y no es como Tipo media O tela Así que eso Me gustó bastante Ya yo tengo Unas así parecidas Pero llevan Un montón de tiempo Conmigo Y ya quería Pues como que Otras nuevas Y son bien económicas 12.99 Las conseguí En TJ Maxx Así que se ven Súper súper chulas Y son súper Cómodas Estas Tienen un costo De 5.99 Son de la marca Haynes Que vende Walmart Pero las conseguí En TJ Maxx Bien bonitas Se ven Se ven Peluditas Así por dentro Ven Se ven Súper ricas Y los primeros Que les voy a mostrar Que ya los he usado Varias veces Son estos Básicos Negros Ya yo tengo Estos mismos En color Como Crema O color Sí Un color así Claro Nude Y quería Unos negros Completos Porque tengo Unos negros Con detalles En dorado Y no todo el tiempo Pues me gusta El detalle En dorado En el outfit Así que Quería unos negros Completos Astercible Es negro Y esto aquí Es negro Todo es negro Entonces son perfectos Combinan Con muchas cosas Y básicamente Yo siempre estoy Vestida de negro O colores Así oscuros No entiendo Por qué Pero sí Me encanta mucho La ropa negra Así que Estas me salieron En 30 dólares Son de la línea Report Y si son Ustedes 7 Pues yo les aconsejo Que estas sean 7 y medio Siempre las compro 7 y medio Y me quedan bien Ahora En esta línea De Indigo Road Es la primera vez Que compro De esta marca Y pedí Estos botines Que hace tiempo Quería un color Así como tan De este estilo Y por fin Los conseguí En 6pm Pero qué creen Los pedí 7 y medio Como todos mis zapatos Que son cerrados Pero estos Me quedan Como si fueran Un 8 Súper grandes No me van Para nada Los quería devolver Pero sale el shipping Más caro Que venderlos Por acá Y me salieron En 25 dólares Entonces Voy a tratar De venderlos A alguien Que conozca Por acá Una de las cosas Que les quería enseñar Este abrigo Que mandé A pedir Es súper largo Como ven aquí Es bastante Bastante largo Y es de la línea North Face De North Face Costó 70 dólares Y una de las cosas Que más me encantan Estos abrigos Es que Por menos tela Y menos bulto En cuestión de De sentirte así Grandota Por tanta capa De ropa Sino que por menos tela Te abriga muchísimo Muchísimo Es la verdad Que estos abrigos Son caros Esto normalmente En su tienda De North Face Cuesta 120 dólares Lo compré Por 70 En TJ Maxx Y ya anteriormente Yo había comprado Uno por 60 dólares También Y costaba más o menos Mismo lo original Siento algo Y la verdad Es que Me encanta Es uno de mis abrigos Favoritos Porque se siente así Fit en el cuerpo Pero te abriga Un montón A veces Me da hasta calor Pero es necesario Tener este tipo De piezas De ropa Cuando uno está Viviendo en áreas frías O si te vas Para un viaje Pues tengas un abrigo Bueno de verdad De verdad Si tienes la oportunidad De invertir Un poquito más En un abrigo North Face Es muy buena opción Ahora En su página Venden demasiado De caros Los abrigos Una cosa ridícula Yo entré Para ver si había algo más Que no se viera Tan casual Sino más de vestir Sobre 600 dólares Un abrigo Y yo me quedé ¿What? No Espero verlo En TJ Maxx A un precio mejor No sé si antes Le había comentado esto Pero mi mamá Tiene un pet shop En Puerto Rico Y yo trabajé Un montón de tiempo Con ella Y que yo recuerde Toda la vida Ella es amante De los animales Etcétera Así que Siempre en mi casa Tenía muchos animales Diferentes animales Hasta un escorpión Por eso lo digo todo Y siempre tenía Yo en mi cuarto Una pecera Cuando yo me mudé Acá a Estados Unidos Pues eso como que Simplemente Se fue Y hablando con mi esposo Queríamos comprar Una pecera Grandísima Pero Nosotros somos Familia militar Así que En cualquier momento Uno puede moverse Y La verdad es que Moverse Hacer mudanza Con tantas cosas Es como que Estresante Y moverse Con este tipo De cosas Con peceras De cristal Es aún peor Porque Las cosas No te las cuidan Como tú las cuidas Así que Me compré Esta En el Black Friday De 70 dólares De 5 galores Que no es Grande Como yo la quería Pero Pues algo es algo Para matar Mi estrés A mí me encanta Ver los pececitos Y me Me entretiene muchísimo Cuidar la pecera Y etc Así que Esta La conseguí En Petco Por 30 dólares Más Un 8% De reembolso Con Ebay Si no usan Ebay Tienen que usarlo Mis amores Ya hayas recibido Ya no sé ni cuántos Cheques de Ebay Por las compras online Así que Es muy bueno Y confiable Abajo les dejo el link En Michaels Compré un montón De cosas Porque Fui a comprar Que si Decoraciones Para el árbol Para la chimenea Y otras cosas Tenían muy buenos Especiales Para el Black Friday Yo diría Que todo ese Fin de semana Y la semana completa Y Cyber Monday Y la otra semana También tenían Muy buenos especiales Entonces Fuera de lo que es La decoración de Navidad Compré esta agenda Porque siempre me gusta Tener mi agenda normal Grande Más esta pequeña Para la cartera Esta es la línea De Happy Planners Porque me encanta Un montón Esta línea de ellos Es bastante económica Dentro de lo que hay Y siempre tienen Muy buenos cupones En Michaels Esta me salió Solamente en 7 u 8 dólares Más o menos Y dice Today will be awesome Hoy va a ser Grandioso No compren cosas así A precios regular Porque no vale la pena Comprenla con los cupones Dos cosas que me hacían falta La base de Born This Way De Too Faced Se me acabó Yo creo que es la segunda vez Que me acabo una base De maquillaje Y es que es mi favorita Entonces me di la oportunidad De probar esta Que es la nueva De Too Faced Peach Perfect Esta me gustó Los reviews Que estuve viendo En YouTube Y además De que es una base Mate No les voy a dar El review completo Hoy la tengo puesta La verdad es que Me ha estado encantando Un montón La he estado utilizando Alrededor de 3 veces Y quiero utilizarla Por lo menos 3 veces más Y darle un buen Feedback De la base De maquillaje Esto Espérenlo En otro video Y Oh my goodness Aquí está Esto también va a ir En un video Review Solita Para la Para la base No La paleta De sombras Por lo pronto Yo me imagino Que algunos de ustedes Ya tienen que estar Cansadas de verla En redes sociales Pero siempre hay Personas que no Así que El empaque No es una cosa Que me mate tanto Hay que ser honesto Pero Esta paleta Es como que Me describe Total Es tan Bella Entonces También mandé A comprar Esta Este kit De Origins Este kit Costó 45 dólares Lo mandé a comprar Porque ya mi crema De Origins Que uso todos los días Se me acabó Y la crema Cuesta alrededor De 30 dólares Y la crema De ojo Del contorno de ojo También es de Origins Cuesta 25 dólares Y ya Le queda Nada Se me está acabando También Entonces pues Entré a Sephora Para comprar Esas dos cosas Que son de mi uso Pues de todos los días Y este kit Que crema Trae La crema De rostro Y trae La crema De los ojos Tamaño normal Así que las dos Me parecieron Muy buen deal Porque entre las dos Cosas Son alrededor De casi 60 dólares Por dos productos Que iba a comprar Y por 45 Pues ya tengo Esas dos Y entonces Quería probar Esta Esta sí sucia Pero es por el El revolú este Que le ponen Esta que es para la noche Estas dos mascarillas Que son pues Tamaño Como de viaje Pequeñito Estos dos productos Que también vienen En muy buen tamaño De una onza Este es Un scrub Como un limpiador De esfoliante Entonces trae Este también Que es una Dermabrasión En crema Entonces Ellos me mandaron Esta bolsita Con pues Varias cositas Adentro Me mandaron Por no sé Cuánta vez Por décima vez Quizás El perfumito Muestra de Daisy De Marc Jacobs Este Laviar de Marc Jacobs También Es precioso Un color Bastante Bonito Me mandaron Este producto De la línea Fresh Fresh es una línea Que yo he querido Probar Pero anyways Esta Fresh Es un limpiador De soya Para el rostro Todo tipo de rostro Así que Viene en muy buen tamaño Me mandaron Este producto Que es un serum De colágeno No he terminado Estoy Como que No obsesionada Todavía Pero Si como que Quiero entrar En este ambiente De lo que es Aromaterapia Y poder Con los olores Resolver Ciertos problemitas Así que Estuve leyendo Algunas cositas De lo que es Aromaterapia Y me parece Súper interesante Lo que es Pues La medicina natural A mi siempre Me ha llamado la atención Cuando estudiaba Farmacia Me encantaba La clase de farmacología Así que Me compro este En TJ Maxx Por $34.99 Ahora mismo En esta temporada Para Navidades Tienen un Montón Diferentes Formas Tamaño Precios Colores De todo Así que Aprovechen Si están buscando Este tipo de De difusores Para aceites esenciales TJ Maxx Tiene una gran selección Para ellos Así que Mis amores Se acabó El video De compras Se acabó No digo más nada Para que este video No siga tan y tan y tan largo Les mando un beso Bien grande Gracias por las personas Que se han suscrito Últimamente Y aquellas que han estado Permaneciendo conmigo Gracias también Así que será Hasta la próxima Y mil bendiciones Chau 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 Chau